Baila salsa, chacha, bachata, en el Congreso de Canadá Si te gusta bailar la salsa, esta es tu oportunidad Baila salsa, chacha, bachata, en el Congreso de Canadá Con Ronald Borjas y Tony Zucca, a bailar salsa En Canadá se baila mejor Y Quiñones, en el Timbal En Canadá se goza mejor En Canadá se baila mejor Si tú bailas salsa, no te la puedes perder En Canadá se goza mejor Que te estoy esperando en Canadá Bailando Baila Goza En Canadá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!